Las oportunidades de desarrollo económico que el Nearshoring traerá a Coahuila son muy extensas, por lo que el sector empresarial de transporte y de negocios internacionales deberán organizarse para aprovechar y explotar todo su potencial. Es con ese objetivo que se ha creado el clúster coahuilense de logística y cadena de suministros, el cual pretende integrar empresas de todas las regiones del Estado, con la finalidad de contribuir al desarrollo económico de la entidad, colocando al Estado como un hub logístico a nivel internacional en el corto y mediano plazo. El consultor de logística de desarrollo económico y cadena de suministro, Enrique Sánchez García, destacó que la ubicación geográfica de Coahuila con respecto a Estados Unidos, el avance industrial y su infraestructura son algunas de las grandes ventajas que tiene la entidad para la atracción de inversión extranjera. Sin embargo, aún hay tarea pendiente para hacer que su atractivo sea más competitivo, como atender las necesidades inmediatas que la relocalización de empresas requerirá, principalmente en materia de infraestructura y proveeduría de servicios, así como de logística, movilidad y conectividad. Hay muchas maneras de trabajar con estos temas. Pensamos que una de ellas es crear la figura de un clúster de logística para que en ese clúster se puedan concentrar esfuerzos de empresas, esfuerzos de instituciones, no solamente para plantear problemáticas que actualmente tienen en estos rubros, sino también las soluciones. Aseguró que las soluciones deben ser pensando no solo en el corto plazo, sino a futuro, principalmente en el tema de infraestructura y movilidad en las distintas regiones económicas del Estado, pero también con las entidades vecinas que comparten actividades económicas como Nuevo León. La intención es que los jugadores que puedan formar parte de este clúster en conjunto puedan definir cuáles son esas necesidades y cuáles son las soluciones que se deben trabajar a futuro para dar un espectro muy amplio de solución y de conveniencia a las operaciones de las empresas que operan actualmente en el Estado. Sánchez García dijo que esto permitirá que el tema logístico y de cadena de suministro juega un papel importante en las actividades de desarrollo económico de promoción de Coahuila para la atracción de inversión extranjera, aunado a todos los otros elementos de competitividad ante otras entidades del país. La convocatoria para integrar este clúster de logística está abierta a todos los empresarios de los sectores de proveeduría y servicios logísticos, como transportistas, agentes aduanales, proveedores del control de inventarios, de almacenes, comercio exterior, entre otros, al igual que los usuarios de estos servicios, empresas importadoras, exportadoras, manufactureras, pequeñas y medianas empresas, universidades, organismos empresariales, gobiernos municipales y gobierno del Estado. Los interesados pueden contactarse a través del correo electrónico clusterlog.coach.gmail.com para solicitar información sobre cómo ser parte de este nuevo clúster de logística. Con imágenes de Miguel Osorio para TeleZócalo Noticias, informó Ana Ponce.